Yo tengo mucho cariño a María Jesús y me parece que... Yo entiendo que estén en un momento de muchísima tensión y lo... Pero que no se preocupen por mi notoriedad, que yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más, ni políticamente ni físicamente. A mí lo que me preocupa, como le preocupa a todos los españoles, es la notoriedad de Puigdemont. Eso es de la que se tienen que preocupar. Bueno, yo con los presidentes del PP probablemente discrepo muchísimo de las políticas sociales, de la educación pública, de la sanidad pública, somos modelos muy diferentes. Pero es legítimo que cada presidente busque lo mejor para su tierra. Yo no he decidido que los presidentes de otras autonomías, de todas las comunidades vecinas, sean del PP. Ya me gustaría que fueran todas del PSOE, pero lo cierto y verdad es que no lo son. Y a mí lo que no voy a dejar es de intentar entenderme institucionalmente con cualquier responsable político porque si ya en España el simple hecho, el simple hecho de poder mantener una conversación, un acuerdo con otros presidentes, si eso ya se ve como un delito... O sea, que si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden. Y si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Me parece que ese no es el país en el que yo creo.